Aplausos Seguidillas corridas van por tu calle Como van tan corridas, no las ve nadie No las ve nadie, niña, no las ve nadie Seguidillas corridas van por tu calle Tu pañero y el mío son de una pieza Tú lo llevas al cuello, yo la cabeza Yo la cabeza, niña, yo la cabeza Tu pañero y el mío son de una pieza ¡Aplausos! 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 LORAY 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 LORCÁ Sverige Preparan la vergante a los cantadores La cuerda está dispuesta y los bailaones Los bailaones, niña, los bailaones Preparan la garganta, los cantadores Los bailaones piden música y canto Estamos preparados para bachatos Para bachatos, niña, para bachatos Los bailaones piden música y canto Los bailaones piden música y canto Las puertas del Toledo tienen una cosa Que se abren y se cierran como las otras Como las otras, niña, como las otras Las puertas del Toledo tienen una cosa Cuando Toledo canta sus maravillas Madrid es corresponde por seguidillas Por seguidillas, niña, por seguidillas Cuando Toledo canta sus maravillas Toledo canta sus maravillas Gracias por ver el video